Hoy voy a un ejercicio para el estado de ánimo, para despejar toda la energía a través de la cara. Soy Joan, psicólogo y este es mi canal, te puedes inscribir por aquí o por allí. Muy bien, empezamos. Vamos a estimular todo lo que es piel y vamos a dar toquecitos. Pieles, transpiraciones, liberación de toxinas... Vamos allá. Venga, empezamos. Primero, frente. Abrimos la frente. Abrimos la frente. Ahora lo vamos a hacer con esta velocidad, pero se pueden hacer diferentes velocidades y también se puede acompañar con la respiración. Bien, muy bien. Vamos a abrir ahora el entrecejo. Mira, ves, el entrecejo. Perfecto, seguimos. Perfecto. Ahora, ojo. Mira, ves, perfecto. Muy bien. Debajo de ojo. Muy bien. Vamos a nariz. Perfecto. Vamos a boca. Muy bien. A cara. Un lado. Vamos al otro lado. Bien. Dos lados. Bien. Orejas. Estimulamos. Estimulamos oreja. Estiramos oreja. Perfecto. Vamos al cuello. Cambio. Cambio. Bajamos. Bajamos. Energía. Baja tu energía. Baja. Baja. Perfecto. Abajamos. Cabeza. Con la yema de los dedos y buscamos qué zona está más sensible. Suave. Suave. Qué zona está más sensible. ¿Dónde está más sensible? Adelante, atrás, arriba, abajo, izquierda. Lados. Así vital. Frente. Todo como frontal. Bien. Y la cara. Timo. Sistema inmunológico. Bien. Muy bien. Cara. Espejo del alma. Vitalidad. Ánimo. Seguiremos. Adiós.